Fijas y denuncias en esta semana visitamos 293 gasolineras y en verificaciones o sólo visitas, de las cuales dos se negaron a ser verificadas e inmovilizamos 53 bombas por no estar debidamente calibradas. Las dos que se negaron a ser verificadas es una en Bahía de Banderas, Nayarit, que son cínicos hasta en su nombre, se llama Oh My Gosh, más bien el susto que se mete uno de ir ahí, porque por algo no se dejan verificar, no es día gratis. Y la estación Gaso Express en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fue la otra que no se dejó verificar. Tenemos 99 mil 240 descargas en el sistema iOS y Android, muy alto el número, estamos seguros que en esta semana pasaremos las 100 mil descargas, que esto aparte nos ayuda a la Profeco a hacer mejor nuestro trabajo, porque los consumidores, como debe de ser, se vuelven los auténticos verificadores del mercado en sitio. Muy buenos comentarios en general. Una persona nos dice que está feliz porque actualizaron la app y ya puede acceder a las únicas dos gasolineras que tiene cerca de donde él radica. Los precios en la app que no toman en cuenta el margen, sino solamente el precio final al consumidor. En regular la más barata en Coatzacoalcos, Veracruz, 17 pesos con 59 centavos por litro. La más cara la encontramos en Talpa de Allende, Jalisco, con 21 pesos 80 centavos por litro. En la gasolina Premium, la más económica, 18.96 en Aguadulce, Veracruz. La más cara, 23.09 centavos en Naucalpan, Estado de México. Mientras que en Dísel, la más económica en Coyuca de Benítez, en Guerrero, a 19 pesos con 23 centavos. Y la más cara en Dísel, 23 pesos con 14 centavos por litro en Churumuco, Michoacán. Realizamos un operativo especial en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que en su momento ya se informó, fue exactamente hace ocho días, con el apoyo del Ejército y en base a una denuncia presentada por escrito por el gobierno del estado de Tamaulipas. En el gas LP, el precio más económico lo estamos encontrando por parte de Diez Gas, en Los Cabos, Baja California, con un precio al público por litro de 11 pesos con 7 centavos y un margen de 7 pesos con 59 centavos. También aquí ustedes recordarán que los márgenes andaban arriba de los 11 pesos y ha venido bajando significativamente el margen en promedio en el país, mientras que la más económica ya varias semanas ha sido esta, la estación de venta de gas LP en tanks estacionarios más económico del país. En Central de Abastos de Tehuacán, Santiago, Mihuatán, Puebla, con un precio al público de seis pesos 76 centavos por litro y un margen de dos pesos con 60 centavos, es la prueba que sí se puede dar más económico el gas LP. Y en cilindros Diez Gas, SADCB en Los Cabos, Baja California, con un precio al público de 20 pesos 50 centavos por kilo y 53 centavos, digo, 12 pesos con 53 centavos por kilo de margen, es el precio y el margen más alto en todo el país, mientras que el más económico en cilindros es Gas Menjuc en Páscuaro, Michoacán, también Gas Menjuc ha aparecido en varias ocasiones como el que tiene el margen menor, tiene un margen de cinco pesos 42 centavos por kilo y un precio al público de 14 pesos con 15 centavos. Y en la verificación de gas les informamos que visitamos 20 estaciones de venta al menudeo de gas LP, de las cuales dos recibieron infracción, 18 salieron bien, ninguna se negó a ser verificada. Verificamos 140 básculas, sólo una estaba mal calibrada, verificamos también 10 vehículos, todos salieron bien, 10 autotanques, todos salieron bien, 13 lotres de cilindros, sólo 14 salieron con falla, muy bajo, un promedio de 7.3 por ciento, pero no eran fallas que pusieran en peligro a los consumidores. En esta ocasión ningún tanque se encontró que ponga en peligro a los consumidores. Muchas gracias.